Te he esperado tanto tiempo aquí Una señal para encontrarte a ti No sé tu nombre, lo puedo admitir El tiempo ocurrió y no te tengo aquí Eres el sueño que quiero vivir Dame una pista para yo seguir Quiero abrazar ti y no dejar de ir Tenerte cerca y al final decir Oh, 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 oh 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 Te he esperado tanto tiempo aquí Una señal para encontrarte a ti No sé tu nombre, lo puedo admitir El tiempo ocurrió y no te tengo aquí No sé si tienes quien te haga feliz No sé si tienes quien te haga sufrir Pero recuerda siempre estoy aquí Y buscándote en día solamente a ti Oh, 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 oh 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 Ay, que la cosa está buena Ay y que la cosa está buena Que tus besos me llenan, ay, tu sonrisa refresca Y que esto vale la pena Oh 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 Ay, que la cosa está buena Que tus besos me llenan Ay, tu sonrisa refresca Y que esto vale la pena Ay, que la cosa está buena Que tus besos me llenan Ay, tu sonrisa refresca Y que esto vale la pena Oh 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 Gracias por ver el video